Aún faltan 5 capítulos para el capítulo final de la serie biográfica de Luis Miguel, misma que ha cautivado a miles de televidentes. Hace unos días confirmaron la segunda temporada, pero aún no hay una fecha para que inicien las grabaciones. Lo que sí podemos adelantar es que el próximo episodio se llamará Todo el amor del mundo, ¿qué significa eso? Que es la canción que Luis Miguel interpreta junto a Lucero en la película Fiebre de amor de 1985, esta fue la... Reacción de los hijos de Shakira al verla por primera vez en concierto después de pasar 8 capítulos podemos tener diversas teorías, como que después de que le está cambiando la voz, su papá, Luis Rey lo pone a hacer películas. Y tal vez también sepamos de la relación que tuvo con Lucero, aunque hay que recordar que la cantante dejó en clara que solo tuvieron una relación de amigos cuando trabajaron en el largometraje, quien dará vida a Lucero, será la actriz infantil Corina Acosta, quien participó en la Academia Kids, quien interpretará a Lucerito.auk. ¡Gracias!